Hola, ¿cómo están? En este video vamos a abordar un tema central, cómo elaborar secuencias didácticas con libros álbum. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una secuencia didáctica para un libro álbum. Se trata del libro álbum Donde viven los monstruos de Maurice Sendak y esta secuencia es una adaptación parte del proyecto de residencia de la profesora Romina Monzón. En este caso me gustaría abordar específicamente el uso del lenguaje en el aula, la estructura de una secuencia didáctica y la forma de abordar la comprensión y la construcción de significados. Se trata de una secuencia diseñada para segundo año de educación primaria. Más allá de que trabajemos con niños más pequeños o niños más grandes, lo que me interesa, como les decía, es ver el uso del lenguaje, la estructura de la secuencia y la forma de abordar los textos. Miremos el título. La secuencia se denomina navegando a través del día y de la noche. Ya el título nos introduce en la dimensión poética del lenguaje y de alguna manera transforma el lenguaje del docente en lenguaje poético. Podríamos decir, poetiza el lenguaje del aula. La docente nos cuenta que va a presentar este trabajo a los alumnos, contándoles que van a ir navegando a través del día y de la noche. ¿Saben qué significa? Que con las palabras podemos navegar a través de historias, de lugares desconocidos, del pasado, del futuro. Los invito a subirse a nuestro barco y navegar. La docente aquí retoma una metáfora que va a aparecer en el libro. Cuando lo lean, se apropia de ella y la transforma para utilizar en esta presentación. También nos cuenta que se va a retirar del aula y va a aparecer personificada con peluca, galera y grandes anteojos. Acá vemos que utiliza la sorpresa como una forma de motivación y se transforma en una estrategia para crear un espacio. Esta se trata de una secuencia estructurada que aborda las cuatro prácticas del lenguaje, como vamos a ver, realizando actividades antes, durante y después de la lectura. Veamos cuál es la propuesta para antes de la lectura. Nos dice que va a presentar una imagen del cuento a través de una lámina. Y dice que les pedirá a los alumnos que describan los personajes y les dirá el nombre del cuento para que los alumnos realicen anticipaciones. Como vemos, está trabajando en competencias como lectores, cómo crear hipótesis de lectura. Se trata de una oportunidad para hablar, para escuchar al otro, para aprender a esperar el turno, para interactuar. Otras propuestas que podríamos realizar en esta etapa, es decir, la etapa antes de la lectura, puede ser el trabajo con paratextos, contar la historia del libro, en este caso su historia es muy interesante, abordar algún aspecto de la biografía del autor que nos interese, o tal vez, por qué no, leer una reseña literaria o utilizar una reseña literaria de las nuevas tecnologías, podríamos decir, como puede ser un book trailer. A continuación, la docente nos cuenta cómo abordar a la etapa de la lectura en sí. Nos dice que leer en voz alta, clara, enfatizando momentos o palabras, utilizando cambios de ritmo, mostrando las imágenes, algo fundamental en el libro-álbum. Y nos cuenta que se detendrá en la segunda imagen del bote, para que los niños puedan observar cuál es el primer monstruo que aparece, y cuál es la reacción de Max, aunque nada de esto aparezca expresado en el texto. También nos cuenta que se detendrán las imágenes para que los niños puedan ver cómo fue la fiesta monstruo, que solamente se menciona, pero no se describe en el texto, sino que puede ser vista en las imágenes. A continuación, la docente nos explica cómo abordará el tiempo después de la lectura, y nos dice que promoverá una ronda de intercambio con preguntas. Me gustaría que analizáramos estas preguntas. Entre ellas encontramos preguntas que son sencillas, preguntas que son complejas, y preguntas que podríamos denominar profundas. ¿A qué me refiero con preguntas sencillas? Se trata de preguntas a las cuales los alumnos pueden encontrar la respuesta literalmente en la superficie del texto. Por ejemplo, ¿Cómo se llama el niño del cuento? ¿A dónde se marchó? ¿En qué se fue? Pero por otro lado, tenemos algunas preguntas que son más complejas, porque suponen interpretar el texto, relaborar la información, utilizar un vocabulario más amplio. ¿Qué travesuras hizo? ¿Cómo se sintió cuando lo mandaron a la cama? En ningún momento el texto dice que se sintió de una manera u otra. Debe interpretarlo el lector. Por otro lado, ¿Cómo fue la fiesta monstruo? Por otro lado, tenemos también ya preguntas que podríamos llamar profundas, porque implican una lectura propia, una opinión, una toma de posición a partir de una interpretación, y seguramente no encontraremos dos respuestas iguales en todo el grupo. Por ejemplo, ¿Por qué su madre lo llamó monstruo? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió así? La docente nos cuenta que luego del intercambio, les propondrá realizar actividades en sus cuadernos, actividades de escritura. Veamos la actividad 1. Para hacer volar la imaginación, navegando a través del día y de la noche, ¿a dónde te gustaría llegar a vos? ¿Por qué? ¿Con quién te encontrarías? Se trata de una actividad breve, ideal para cualquier edad, porque incluso si estamos trabajando con alumnos no alfabetizados, o en el inicio de la alfabetización, podemos trabajar esta actividad de manera oral, o con dictado a la maestra. También puede ser una actividad escrita para los que ya escriben. Se trata de una producción personal, y fundamentalmente se trata de una actividad que aborda el lenguaje poético. La actividad 2 nos dice, ¿qué harías si, como Max, tuvieras un truco mágico? Otra vez, es una actividad breve, de producción personal, que exige creatividad, imaginación, que puede ser realizada de manera escrita o oral, que se aplica a cualquier edad, y que, por ejemplo, también podría ser parte de un mural, o de una lámina, en la que mostremos la participación de cada alumno, con todas las respuestas dadas por los chicos. Veamos la actividad 3. Nos dice que, luego, la docente les propondrá contar el cuento a través de una historieta, relaborar la misma historia a través de otro formato, el de historieta. La docente había trabajado ya previamente con sus alumnos, la historieta, compartieron y leyeron y comprendieron diferentes tipos de historieta, estudiaron las características, jugaron a través de un juego de cubos que diseñó la docente muy interesante. Entonces, ya conocen el formato. Dice la docente, leirá el cuento, para elegir conjuntamente las partes más importantes y poder planificar cuántas viñetas va a tener la historieta. Entonces, fíjense que está abordando la escritura como un proceso. Como actividad final, propone ahora realizar una escritura individual, la propia historieta. Nos dice la docente que les pedirá que completen unas tarjetas para crear las características de un personaje y que las colocarán en diversas cajas. Nos dice, claro, la docente guiará todo el proceso. Cuando pensamos en la escritura como proceso complejo y gradual, tenemos que pensar que desarrollar las competencias lingüísticas necesarias para este proceso supone la guía del docente. ¿Cómo? A través de intervenciones didácticas que brinden a los niños herramientas. Miremos la consigna. Punto uno. Responde a las siguientes preguntas en las tarjetas para crear el personaje. Miremos las tarjetas. Las tarjetas son herramientas que les permiten a los chicos pensar en la construcción de un personaje, planificar su historia. Hay una serie de preguntas y luego colocarán esas tarjetas nos cuentan en una caja. Después las van a mezclar y cada uno retirará alguna tarjeta. Ahora, noten cómo la práctica de escritura se transforma en un juego con reglas en el que participamos todos y nos divertimos. A continuación, el punto tres nos dice crea tu historieta y nos detalla una serie de pasos. Lee cada tarjeta, imagina tu personaje, ponle un nombre, inventa algo que pueda pasarle, contalo en una historieta de tres viñetas y luego nos detalla cuál debe ser el contenido de cada viñeta. Tiene que aparecer el personaje en alguna situación en la primera, en la segunda le tiene que pasar algo, tiene que haber un problema y en la tercera el personaje con la ayuda de un amigo o de alguien resuelve el problema. Fíjense que por un lado nos dice, nos propone imaginar, nos propone crear algo distinto, pero nos da determinadas pautas, tres viñetas y nos dice qué debe aparecer en cada una. Como decía Maite Alvarado, es una consigna que tiene algo de valla y algo de trampolín. Tiene ciertas restricciones o brinda una estructura para la narración, pero a su vez también propone imaginar y ser creativo. como les decía en este caso se trata de una secuencia diseñada para segundo año de educación primaria, pero si tenemos alumnos más pequeños hay otras actividades que podemos hacer como dictar y escribir todos juntos un cuento en el pizarrón con la ayuda de la maestra o dictar o escribir listas de palabras o rótulos. En el primer caso partiendo siempre de las tarjetas o de otra herramienta que los ayude en el proceso. Y en el segundo caso esto de dictar o escribir listas de palabras o rótulos pueden realizarse por ejemplo para caracterizar un personaje. Además estas listas de palabras o rótulos realizados en tarjetas o láminas pueden transformarse en un insumo valiosísimo en el proceso de iniciación en la escritura. Si estamos trabajando con alumnos más grandes podemos proponer escribir colectivamente o individualmente cuentos o historiestas más complejas. Podemos utilizar aquí también las tarjetas y la propuesta de una estructura con situación inicial, problema, ayudante, resolución como nos planteaba esta misma consigna. En el caso de esta secuencia el producto final es un libro colectivo de historietas. Otra opción es que las producciones de los alumnos se transformen en un mural. Por supuesto podemos también registrarlas y enriquecerlas con otros lenguajes a través de las TIC. También pueden compartirse en un café literario o en un picnic literario. o en un blog o en una revista digital. No lo olvidemos, la literatura es una práctica social que cobra nuevos sentidos con el intercambio. que no se hagan que no se hagan en un lugar de la vida. Gracias.